¿Qué tal amigos? Hoy les voy a hablar sobre mi objetivo como youtuber. Mi objetivo viene siendo más que nada difundir esta disciplina en lo que es triken y el manejo de armas estilo libre. Yo sé que en esta disciplina no soy el mejor y me falta mucho tiempo practicando para poder ser verdaderamente bueno. Pero lo que sí quiero es al menos en el tiempo que pueda yo entrenar, en lo que me deja la chamba y los deberes. Sería pasarte todo lo que yo sé, que no es mucho realmente, pero si de algo te sirve, pues aprovéchalo. Las cosas que yo aquí muestro, algunas no están bien aplicadas, los nombres podrían estar mal también. Pero pues eso realmente pues ya no, más bien ya te corresponde a ti mejorar lo que está mal, tomar lo que te sirva de mis videos. Espero y si te sirvan y pues que los aproveches lo más que puedas. Lo que yo trato de enseñarles yo sé que no es mucho y pues si les sirve lo poco que yo les puedo enseñar, pues adelante. Tomen lo que les sirva, lo que esté mal, corríjanlo. Si hay algún hombre mal, pues también ustedes corríjanlo. Ustedes nada más pues apliquen lo que les guste, lo que les sirva de lo que yo les enseño. Como digo, pues yo no soy el mejor ejemplo a seguir en esta disciplina. Pero pues siento yo esa necesidad de pasarles lo poco que sé, antes de que por alguna razón pues desaparezca lo poquito que sé. Quiero que ustedes lo aprovechen al máximo. Yo sé que no he subido videos ya como antes, pero pues es el... Los deberes y el trabajo diario, pues van quitando tiempo y quiera yo no voy perdiendo condición con el paso del tiempo debido a estas causas. Pero yo pues sigo entrenando el tiempo que tengo libre. Y pues mi plan es pasarle a ustedes lo que yo más pueda, antes de que algunas cosas las llegue yo a perder por completo y ya no pueda mostrárselas. Igual les vuelvo a repetir, pues lo que yo sé no es mucho y lo que yo les enseñe también pues no es mucho realmente. Pero si algo les sirve pues para eso lo estoy haciendo, para que alguien lo aproveche. Y pues lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado a lo largo de este tiempo. Yo ya tengo 14 años entrenando y pues esto es lo que yo he aprendido. Es así como yo lo he aprendido y quiero que ustedes pues tomen lo que ustedes quieran de lo que yo les he mostrado. Y también pues quiero que pues lo disfruten al igual que yo también porque lo he disfrutado mucho. No me quejo de nada, no me arrepiento de nada. He aprovechado bien el tiempo, considero yo. Y pues principalmente pues lo he disfrutado yo. Quiero que ustedes también pues traten de sentir lo mismo que yo. Es una experiencia muy padre realmente. Seré todo por el momento amigos, pues echarle ganas. Y pues aprovechar su tiempo que tienen libre. En la disciplina que ustedes quieran, en las cosas que ustedes quieran hacer. Créanme que hacer lo que a ustedes les gusta no es un tiempo perdido. Al contrario, es la mejor manera en que ustedes pueden aprovechar el tiempo.